miren les voy a enseñar las sorpresitas que se lleva uno este tallo y espina está igual a la que se llama la dulce princesa entonces yo vendí todas mis dulce princesa no tengo una ahí hay para el gasto como luego dicen con esa tengo yo me puse a vender todas todavía este no sé si este año fue este año que vendí una muy bonita llena de flores y yo pues siempre veía este palito ahí desde cuándo yo creo desde el 21 desde el 2021 la tenía incluso el otro día tenía un esquejito y se lo corte de por aquí dio porque no ha dado o de por aquí no sé de dónde este y le corte uno o dos esquejitos y ya dije para renovar mi dulce princesa porque pues este está muy feito verdad es el puro tallo largo dije pues quiero renovar mi dulce princesa porque pues no tengo le quité como dos esquejitos y voy a hacer mi dulce princesa nueva pues ahora que que me empezó a dar flor que voy viendo es la bonita es la que se llama la bonita no pues oigan si si estaba contenta por ser la dulce princesa ahora me puse mucho más contenta porque pues la bonita este en el 2022 la señora me vendió una mata y yo se la vendía a una cliente mía en texas y solamente me había quedado un esqueje un esqueje y de un esqueje fui haciendo porque la bonita es muy buena para dar esquejes y para aprender entonces me dio mucho gusto este estaba pensando hacerle algo para sacarle esquejes no sé si cortarle arriba o algo porque hay mucha gente queriendo la bonita el año pasado estuve a punto de venderlo es más creo que vendí una creo que vendí una miren lo que estoy viendo aquí esta es otra de las que compré en el 22 esta no la había mirado miren cómo se llenó de esquejes es es una creo que es una hija de california sunset como compré nueve compré nueve y todas venían sin flor pero esa se va viendo bien bonita no le conocí a la flor no le conocí a la flor entonces esta también les digo me acaba de salir la bonita es lo que es lo que sale hay entre mis entre mis curiosidades yo pensando que era la dulce princesa y resulta que es que es la bonita en el cover del vídeo les voy a poner la bonita para que vean cuál es porque de verdad es bonita hay les digo fui reproduciendo y ya tenía dos matitas este año le vendí una a la señora marcela medina por allá de madera california y yo me quedé una dije yo me quedo una con esa quien sabe dónde andará donde andará mi bonita es esta miren es esta esa es la bonita ahí la tengo entonces pues ahora con esa otra más fácil primeramente dios voy a poder reproducirla reproducirla para esas personas que la están queriendo y están esperando poder pasarles una matita bueno pues gracias buen día